Yo te quiero contar el lado B. El lado A dice que cayó porque lo atraparon a través de una IP. Una IP que en un momento se distrajo, supuestamente, ¿qué es la IP? Vos como te metes desde tu teléfono, desde una computadora, de tu casa o de una notebook, te metes a una página X, esa página que te metes o esa navegación que haces en un IP. Sí. Y esa IP es rastreable y te da el lugar físico exactamente donde está la persona. Él la enmascaraba, la IP, entonces no podían localizarlo. Vivía, el último lado es una Villa Rubén, se llama, frente a mar. Sí, lo que dicen es que, obviamente, tuvieron la información de que estaba en Dominicana y que en uno de los videos empezaron a tratar de reconocer un poco la zona, que hablaron con operadores inmobiliarios, que llegaron incluso a un lugar donde había estado la semana anterior. Sí, ese fue mudando él. Lo detienen en Juan Dolio, que es una localidad que está sobre el mar Caribe, está cerquita, te diría, si te paras en lo que es Santo Domingo, está hacia el oeste de Santo Domingo. Mirá. Y ahí estaba en un condominio. Si lo quieren mostrar, yo ahí le pasé a la producción, mediante Airbnb, supuestamente así. Y parece que en una imagen lo termina tratando, hablando con operadores inmobiliarios, reconociendo dónde era el lugar. Ese es el lado A. Esa es la aplicación, si querés, hasta romántica. Sí. Sí. Alguien lo delató, no cabe duda. Claro. Yo, para mí, alguien dijo, ¿cabe la figura de arrepentido? En este caso, creo que no, pero sí cabe la figura de imputado colaborador. Entonces, hay que ver si de los 23 detenidos, alguien no aportó datos. Fíjate que esto que te estoy pasando ahora, es lo mismo que le pasaron a Interpol, es lo que vos decías. Algo. Che, tiene similitudes así el lugar donde está el fondo. Bueno, supuestamente, la versión romántica que vos decís, la encontraron, yo te digo que es medio difícil. No, a ver, evidentemente, evidentemente, alguien delató que estaba en Dominicana, eso de movida. Sí, eso lo sabían. Eso se sabía. No sabían dónde estaba. Y después, hay que ver, dice que viendo los videos, en uno de los videos, se empieza a identificar alguna parte que, dice, bueno, no, una palmera no, porque una palmera es más difícil. Pero, de repente, si se ve parte de la fachada o de la vista de playa, vos podés empezar a buscar algo parecido. Claro. A ver. No, la vista de la playa no. Si se ve la fachada, le estoy contestando a Jimena, que no cree nada de toda esta explicación romántica. No creo, Jimena, tampoco creo nada de toda esa versión romántica. De toda esta explicación romántica que dieron ayer. Alguien lo delató. Si te aparece, por ejemplo, en un video, en un video, lo que dicen es que en un video aparece parte del edificio y a partir de ahí empiezan a consultar con inmobiliarias a ver si lo reconocían. Y terminan, primero, en un lugar donde había estado Cositorto y se había ido una semana antes. Es un barrio cerrado donde había estado antes. Y se va después a un complejo que es Villa Rubén. Claro, bueno. Este complejo Villa Rubén. Bueno, lo cierto es que... Es maravilloso. El tipo lo siguiera. No, el tipo lo fueron siguiendo. A ver, lo delataron, chicos. Sí, claro. Obvio. Dicen que hasta se pegaba algún otro chapuzón, ¿no? Que estaba escondido. Se pegaba algún chapuzón, volvía a la casa. Él creía tener cierta impunidad. Pero si para Dominicana, si lo primero que hicieron fue, si vos chequeás, en Dominicana no tenía el ingreso. No tenía el ingreso, no. No se sabe cómo entró a Dominicana. Por eso es que se va a dar la expulsión del país y no la extradición. Por suerte, porque es mucho más sencillo. Ahora, el asunto es el siguiente. El viernes viaja de la PFA, que está vinculado a Interpol. El domingo lo van a traer, domingo a la tarde y lunes a la mañana. Me decían ayer, depende del vuelo y cómo coincidan. Tienen que llevarlo a Córdoba y en Córdoba va a quedar detenido. Ahora, la pregunta que nos hacemos todos es, y la hacemos desde acá a Miguel Pierri, porque Miguel Pierri yo creo que confió en su cliente. El cliente le dijo, yo, Miguel, voy a pagar. Yo tengo con qué pagar. Y Miguel Pierri dijo, quédese tranquilo, que Cositorto va a pagar. Cositorto va a pagar, yo tengo las dudas. Primero, porque ya no es más SOE. Ya ahora es Sunrise, la empresa que... Pero vas a pagar con qué ingresos y con qué dinero declaras. Yo te digo una cosa, no puede vender nada de las propiedades que tiene, que están en poder de la Fiscalía de Villa María. Yo lo que te digo, que hay millones y millones de dólares. Si quieren pagar, pueden pagar. El tema es si quieren pagar. Bueno, tal vez el contador que fue detenido viniendo de Francia debe saber. Bueno, hay varios de los que hablaron. Hay un juez prófugo. Ah, claro, tenés razón. Héctor Irimia. El doctor Irimia. Un ex juez que se lo considera como el cerebro... Legal. ...legal de todo el armado de esta operación. Supuestamente que tocaba en algunos lugares para que no lo detuvieran. Un ex juez de la nación. Prófugo de diciembre de 2001. Dios santo.